Y estamos listos y listas para lo que se viene. Julio, tú ya estás ahí con Diego. Aquí estoy con Diego. ¿Diego, estás preparado? No. Perfecto, me encanta. Me encanta. Diego, mira, te cuento. Vamos a jugar a 5 en 10. Por cada, ahí tenemos un balde lleno de slime, que tiene categorías. Por cada categoría, yo te voy a pedir que me digas 5 de esa categoría en 10 segundos. En caso de que superes, vas a ir, de que lo logres, vas a ir como saltándote los vasitos. Si respondiste bien el número 1, pasamos directo al 2. Si respondes bien el 2, pasamos al número 3. Y así sucesivamente. En el fondo te vas salvando si lo haces bien. Y si respondes mal, vamos a tomar uno de esos vasitos y va a empezar a caer en distintas partes de tu cuerpo. ¿Intrucciones claras? Instrucciones claras. Me encanta. Perfecto. Estamos listos. Yo, Diego, antes de que pase cualquier cosa, quiero decirte que mi mamá ama tus videos. Así que eso. Solamente quería... Te lo hice ahora porque después no va a querer hablar con ella por todo eso. Por eso, por lo mismo. Para que no haya ninguna consecuencia. Ok, entonces, estamos preparados y preparadas. Yo acá tengo mi pecera con los números de nuestros integrantes del público que me van a ayudar a escoger las categorías el día de hoy. Y partiendo con el primer nivel de slime. El número es... El número 4. Mira que la chef Catalina ahora va a venir a sacar una categoría. Vamos, entonces... Vamos a ver cuál es la categoría. Catalina. Y la primera categoría es... Reino Animal. Allá va a haber papelito. Reino Animal. ¿Te gustan los animales? Sí, amo a los animales. ¿Algún animal que te guste en especial? El lémur de Colán y ya. Ah, sí. Muy buen. Madascar. Ah, el Madascar. ¿El Rey Julian? Rey Julian. Mira. Necesito. Hablándolo ya como... Hagámoslo como dijiste Rey Julian con J. Necesito que en 10 segundos me digas 5 animales que comiencen con la letra J. A partir de ahora, ya. Jaumar, jirafa. Javier, mi perro. John, un capaloma que vivió afuera de mi techo. Tiempo. Javier, mi perro. ¿Cuál era una buena respuesta? ¿Sabes quién quisiste? Muy creativo. Pero, lamentablemente, esas no cuentan como correctas. Así que aquí va a entrar nuestro personaje incógnito. Va a entrar. Oh, el personaje incógnito. Porque yo le ayudo. Te acerco el vasito de slime. Al número 1. Primera etapa. Mira, va a ser en tus manos. En tus manos. Ahí va a estar. Ponte un poquito más atrás, por favor, para que el slime caiga adentro. ¡Vamos! Y que comience, por favor, a caer en el slime. Es un poquitito, Diego. Mira, es para que empiece ya... A familiarizarse. A familiarizarte, claro. ¿Cómo se siente el slime? ¿Está muy pegote? Cuéntame. Me encanta. Más. No, mentira. Bueno, él lo dijo. Nunca había tocado slime. Tú lo dices. Nosotros encantados de traerte más slime. No hay problema. Así que vayamos con la segunda categoría, Margarita. Vamos entonces con la segunda categoría. Y ahora es el turno del número 1. ¿Qué era el número 1? Número 1, número 1. Venga para acá. Vamos. Número 1. Entonces, Gael, arremángate y vamos con la categoría. Eso. Miren, arremangado. Eso. Aquí está. Uy, está muy resbaloso. Ok. Y tenemos nombres. Nombres. Ah, ya. Por favor, Gael, ahí hay papel para que puedas limpiar. Nombres. Esa es la categoría. Preferentemente nombres que sean como tu tuite en Estados Unidos. Me imagino hay muchos nombres que aquí si lo dices vamos a... Ah, ya, bueno, será. Entonces, tratemos de que sean nombres como que utilicemos normalmente en Chile. ¿Te parece? Me parece. ¿Te parece? Me parece bien. Necesito que en 10 segundos me digas 5 nombres de hombre que terminen con la letra S. A partir de ahora, ya. Matías. Nicolás. Carlos. Tiempo. Elías. Tomás. Tomás. Alexis. Luis. No, esa era la fácil. Slime. Eh, slime. Vamos entonces con el nivel número 2 del slime viejo querido. Y esto por donde es como más, como me imagino ya, por la parte de la mejilla, por el ladito. Ahí está yo. Ya, ahí está. Tienes que estar tranquilo, no va. Dale. ¿Qué tal? Me encanta. Saluda a mi mamá, Verónica. Te quiero mucho. No, con salsa roja, interprétate. Te amo. Continuamos con la tercera categoría, tercer nivel del desafío slime viejo. Continuamos entonces. Y ahora me acompaña... El número 10. Número 10. Número 10. ¿Quién tiene el número 10? Vamos. Fernanda, entonces... Sumerge tu mano y vamos a ver qué sale. Esta categoría... Es... Lenguaje. ¿Qué tal te lleva el lenguaje? Muchas gracias. Bien. Yo siento que eso no me va a salvar igual. Lo que pasa, Diego, tú dijiste, soy pésimo recién. Lo que pasa es que no es que uno sea pésimo, sino que cuando uno se encuentra en estas situaciones, uno se pone un poquito más nervioso. Sí. Sí, es verdad. Es cierto. Entonces, quizás, normalmente uno podría saber las respuestas, pero aquí la tensión no te permite, quizás, tener todo muy claro. Yo soy seco. Las circunstancias no me están acompañando nada más. Así es. Entonces, mira, vamos con una fase. Necesito que en 10 segundos me digas 5 palabras esdrújulas. Desde ahora, ya. Constitución. Camión. Camión. No. Esdrújula. ¿Comunicación? Esas son agudas. Las agudas que se tildan en la última sílaba. Esdrújula fue la única esdrújula. Sí, esdrújula fue la... Las esdrújulas son aquellas que llevan acento en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo esdrújula? La penúltima grave, última agudada. Matemática. Para el depípido. Para el depípido. Médico. Número. Ya, pero tú te la sabías, ¿eh, po? No me la están diciendo por acá, ahora yo estoy repitiendo. Vamos, público. Slime. Vamos con el vasito número 3, Diego. El nivel 3 del slime. Te voy a pedir que, si quieres, puedes poner tu cabecita un poquito hacia atrás, por favor. No un poquito nomás, un poquito. Ahí. 45 grados. Ahí. Perfecto. A ver. Uh, público. Este fue un poquito más frontal. Pero no está. Mira, el personaje incógnito amablemente, para que no pierda el peinado, te está ahí ayudando. Acomodando. Acomodando. Muy bien, vamos con el nivel 3, listo. Y queda, todavía Diego, nos queda el nivel 4, que es este vasito de acá. Y el nivel número 5, que son 328 litros de slime. ¿Tantos litros? Cada vez más en más. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿El último nivel? Ese es el último nivel. Yo diría que el balde. ¿El balde? El balde. Ah, no, no, no. El tambor. ¿Sabes qué? Mirándonos acá, te da una muy buena idea, Diego. No, yo... Dale. Tambor de slime. No, mira. Mamá no me deja. Dijo que no podía, que ese era el máximo. No, y el problema es que tampoco nos lo podemos, entonces no nos lo podemos llevar para allá. Está bien. Es muy pesado. Bueno. ¿Llevamos con el nivel número 4, Margarita? Sí. La siguiente categoría me acompaña el número 7. ¿Qué fue ese? Es que no me lo podía dar vuelta. Número 7. Aliki. Entonces, vamos, Aliki. A ver. Es una nomás. Vamos a bajar otra ahí. Para el siguiente nivel. Ahí está. Y tenemos la categoría random. La favorita de muchos y muchas. Y hay papel, Aliki. Aquí puede salir cualquier cosa, Diego. Ya. Necesito que te concentres. Miembros de la familia de Diego, por ejemplo. Claro. Pero de Diego, de nuestro periodista, Diego. No. Va a ser algo quizás más general. Ya, bueno ya. Mira. Nosotros nos encontramos en NTV. Sí. Necesito que en 10 segundos... Tú también estás en NTV. Sí. Necesito que en 10 segundos me digas 5 series o programas de NTV que comiencen con la letra... Mira, algo fácil para ti. H. De NTV. Solamente de NTV. Con la letra H. Desde ahora, ya. Hasta el final, hora 25. Creo que esos son los únicos que hay. No, hay más. Hay más. ¿Con H? Sí. Hola, soy Roberto. Nuevo programa. Hola. ¿Qué otro programa había? Hola, 5. Ah, perfecto. Ya lo dije, hora 25. Historia ciudadana con Papilín y Papilón. El Hacedor de Hambre. El Hacedor de Hambre. No sé, ¿habían actos más? ¿Habían 5? Había 5. Creo que confirmen que habían 5 por lo menos. Ahí está, mira. Hasta el final. Hora 25. Ya. Hola, Flinco. Ya. Historia ciudadana con Papilín y Papilón. Ya. Y El Hacedor de Hambre. Ahí están los 5. Acepto mi derrota, gente. Slime. 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 Vamos, Diego. Vamos, Diego. Diablo. Indícame. Tiene un poquito, ya, si no, ya un poquito más de cara, yo creo. Slime. Slime. Sí, esto va con masaje incluido. Sí, tenía calor, qué rico. Está muy feliz, está muy frío. ¿Te lo has visto? ¿No está bueno? Ya. Listo. Ya, este fue el... Slime. Este fue el calentamiento del slime, Diego. Ya. Ahora vamos con la cosa seria. Vamos a perder. Con el nivel 5. Todos confiamos en que vas a perder. Sí, yo vine aquí a perder gente. De hecho, eso fue el show. Yo hubiera hecho todas muy bien, si no fuera porque amo el slime. Y amo a la audiencia. ¡Slime! 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 ¡Diego! ¡Diego! Julio está ahí pisando al personaje incógnito. ¡Túpera, garuchón! ¡Garuchón! ¡Garuchón! Oye, Margarita, yo veía que todos me hacían señas aquí atrás. Así como, ay, yo, ¿qué está pasando? Y ahí me dice, estoy pisando. Es que tú no viste al personaje incógnito que estaba así hace mucho rato. No, yo estaba preocupado del invitado de Diego, estaba conversando. Vamos, con la última categoría. Ay, no, si con este personaje incógnito nos ha pasado cada cosa. Necesito que me acompañe acá el número dos. Número dos, número dos. Agustina. Vamos a ver qué es lo que sale. Ahí está. Muchas gracias, Agustina. Puedes ir a limpiarte el slime. Y la categoría es geografía. Geografía. Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos para la geografía? ¿Qué está sucediendo ahí? Trabajo en equipo, Margarita, trabajo en equipo. Ah, ya, ok. Estábamos solucionando aquí un tema de slime místico. Que hay un poquito de slime, entonces, para que no nadie se vaya a repalar. Ya. Geografía. ¿Geografía? ¿Qué tal la geografía? Como les dije, yo soy seco, pero yo le vine aquí a perder. Pero en verdad yo sé que seco, seco. El mejor. No lo dudo. No lo dudo. Yo sé todos los países, Chile, Argentina, Brasil. Sé todo. Necesito que en 10 segundos me digas el nombre de 5 países que empiecen con la letra T de tomate. Desde ahora, ya. Las manias. Té, Chile. Antes de que si fuera la guerra al cambio de nombre. Tiramisu, muy famoso por su postre. ¡No, no, no! Yo no me puedo poner seria. Me gustó que esté Chile. Es como Chile. Sí. Chile. Mira, Turquía. Un saludo, amigo. Digo, Leiva. Tailandia, Tanzania. Te lo están diciendo. Te lo puedo decir. No, no, pero no. Esto no. Esto me lo sé. Público. Por favor, me acompañen en la parte de atrás. Público. Por favor, acá arriba. Todos y todos tienen que estar arriba, por favor. Arriba. Sin correr, por favor. Cuidado al subir. Levanten bien las puntitas. Eso. Ahí está. Mira. Ya. ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Qué está? Mira. Para que no se haya arrepanado. Caer el slime. Personaje incógnito. ¡Vamos! Ahí está. Y público. Comenzamos. ¡Slime! 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 Que comience. Personaje incógnito. Esta maravillosa lluvia de slime. ¡Slime! 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 ¡Un aplauso para él! ¿Cómo se sintió? Me encantó. Mi sueño siempre fue de chiquitito ver que me echaran slime. Con algún tibano efecto N cumplí mi sueño. Muchas gracias mamá por estar en mí. Te quiero. ¡Qué emocionante! Oye Diego. ¡Qué emocionante! Bueno, qué bueno haber podido realizar uno de tus sueños, haberte ayudado en eso. Y tengo una pregunta. A esa cámara que está ahí. ¿Algún amigo o amiga que desafíes a que se venga a enfrentar aquí al slime? Diego Leiva, te desafío a que vengas. ¡El reto es slime! ¡Desafío slime! ¡Desafío slime! Diego Leiva. Está anotado. Anotadísimo. Anótelo en la libreta, chicos. ¿Sí? ¿Está anotado en la libreta? Sí. Diego Leiva. Perfecto. Muchas gracias. Oye Diego. No, tú me bien. Muchas gracias. No, sí tampoco. Diego, un último llamado o una invitación para que no se pierdan hasta el final. Gente, familias, niños, niñas, adultos y adultas, les llamo a ver hasta el final lunes a jueves a las 19.30 horas. Y si se lo pierde la repetición de los mejores momentos, el viernes va a estar increíble. El capítulo de hoy se viene muy heavy. Van a empezar a conocer un poquito más de mi personaje, Cristian. Así que no se lo pueden perder para ver en Familia después de las repeticiones por YouTube también. Mira, mientras preparamos algo muy bonito para ti, porque sabemos que este era uno de tus sueños, vamos a ver una pequeña repetición. Desde el momento. Mira, ahí está. ¿Qué te parece? Me encanta, me veo increíble. ¿Sabes qué? Hiciste algo que muchos de nosotros nos costó aprender con tanta ayuda de slime. Que no hay que abrir la boca. Ah, sí, es que me soplaron. Ah, sí. Y creo que si es que llegáis a perder, que no creo que perdáis, porque tenéis súper secos, como me dijeron, no abréis la boca. Sí, porque entra harto slime. ¿Qué querés que te diga? Lo sé por experiencia. Por favor, personaje incógnito, ¿me ayudas? Personaje incógnito, muchas gracias. Diego, mira, esta N dorada es para ti, porque viniste y nos contaste un poquito más de tu historia. No solamente de tu personaje, sino de tu historia como persona. Y gracias por tu sentido del humor, por jugar, por pasarlo bien y por ser parte de NTD. Así que esta N dorada es para ti. Muchas gracias a usted, muchas gracias a toda la gente de Efecto N, muchas gracias a su audiencia aquí. Lo pasé increíble. Me encantó que todos y todas hayan querido haberme cubierto de slime. Lo entiendo, no se preocupen. No les tengo resentimiento, yo también lo hubiera querido. Así que, muchas gracias por todo, lo pasé increíble. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Dame sus cinco.